La chamana Doña Petra Así se titula esta charla contada por su nieta. Pero sé que me moveré. La puerta se abrirá lentamente y veré lo que hay detrás de la puerta. Es el porvenir. La puerta del porvenir va a abrirse lentamente, implacablemente. Estoy en el umbral. No hay más que esta puerta. Y lo que acecha detrás, tengo miedo. Y no puedo llamar a nadie en mi auxilio. Tengo miedo. Nunca más. Se dice, se cuenta que... Les comparto un video de la realidad de los yaquis mientras les cuento de Doña Petra. Ella se llama Petra, tiene 80 años cumplidos y es una mujer que toda su vida ha vivido en Nuevo Joa, Sonora, especialmente en el mezquital del pueblo viejo, donde la gente la llama Doña Petra o Doña Popa. Sus apellidos son Rábago y Ortega, alguna vez contó que también se llama María. Pero como las actas de nacimiento se perdieron y antes había muchos problemas con el registro civil, se tuvo que expedir una nueva acta en la que solo dice que se llama Petra, nacida un 9 de diciembre del año de 1937. También cuenta que cuando era niña, sus cuadernos eran hechos de papel que se usa para envolver tortilla, papel estraza que su papá cortaba, cosía y les daba forma de cuadernos. Se iba a la escuela descalza, pues a veces no tenía zapatos. Como dato curioso, la escuela de la que ella asistía sigue existiendo. De esta etapa sobresalen dos relatos. El primero cuenta cómo venció a la niña más inteligente del salón en una competencia de cuentas, que es como se les nombra a las sumatorias que te enseñan en la clase de matemáticas. En el pizarrón, competencia iniciada y promovida por la maestra. La segunda se trata de cómo fue empujada desde una especie de barda por unos compañeros, a lo que posteriormente mi nana respondió con un ¡estate quieto! Lo que pasó fue que mi nana, acompañado de sus amigas, rodearon a la niña agresora y la enfrentaron. De ahí ya no sé qué más, pues una versión dice que la agarraron a patadas y otra solo quedó en la amenaza, en una piedra en la mano, dejó a la elección del lector la versión que más le acomode. Yo no dejo de pensar que indudablemente Petra era una niña fuera de serie y siempre me contaba y me sigue contando esas historias. No podían evitar sentir orgullo por la sangre que corre en mis venas, con razón siempre fui tan rezongona. Otro relato que sobresale de la historia infantil de Petra es que le gustaba jugar béisbol, era un excelente pitcher. ¿Cuál hombre? Dirían por ahí, imagínese. Usted, una niña a principios de los siglos 40 jugando con algo de hombres. En resumen, mi nana era una niña atrabancada, peleonera y béisbolista. Todo lo contrario del ideal femenino que predominaba en esa época. Las mujeres son para la casa. Ella estudió hacia el tercer año de primaria. Su propia voz escuché que le gustaba ir a la escuela hasta que su papá le dijo que no más. Debo recordar que mi nana era y es buenísima para las matemáticas. ¿Por qué la dejaron sin escuela? ¿Por qué un hombre, o sea papá, o sea mi bisabuelo, de nombre Rosario le prohibió ir? Lo interesante es lo que su papá le dijo cuando ella le reclamó la razón. De la boca de su padre resonó la frase. Las mujeres son para la casa, están para el marido, la mantenga y no ellas al marido. Mi nana tendría unos 8 años de edad cuando esto pasó y sin más la historia académica que pudo haber sido bastante promisoria, considerando la inteligencia de doña Petra, se acabó. Las niñas de su generación que lograron terminar la primaria, o sea muy pocas, empezaron a dar clases y a trabajar como profesoras al terminar el sexto de primaria. Obviamente, la vida de estas niñas fue radicalmente distinta a la de mi abuela. Si bien el destino de casarse y tener hijos se cumplió como regla a seguir, la calidad de vida de la que accedieron y con que se criaron y sus familias no se compara con la de mi abuela. Es decir, a mi nana un hombre le dijo que ya no iría a la escuela y un hombre la privó de esa posibilidad de cambio solo por el estigma de ser una escuela que no era para niñas, pues existía la creencia o el sentido común de que no era necesario invertir en la educación para ellas si al final se van a casar. Lo anterior tampoco quiere decir que mi bisabuelo fuera el logro de la película, simplemente eran las condiciones sociales del momento. Tal vez la idea de que la mujer pudiera trabajar y desarrollarse no estaba tan lejos de la mente del padre de mi abuela. ¿Qué padre no quiere que le vaya bien a sus hijos? Si no que entre ciertos estratos sociales existen preconceptos e ideas a lo que resulta difícil oponer resistencia, simplemente porque la posibilidad de que las cosas sean diferentes no existe. En fin, eso le pasó a mi abuela y debo decir que su historia me enseña mucho. Si les ha gustado y les ha interesado la vida de Doña Petra, en otro video les contaré y les diré cómo se inició en esto del chamanismo. Dejen en su comentario si esto les parece así. Dejen en su comentario si esto les parece así. Dejen en su comentario si esto les parece así. Y dejar tu like. Gracias.